Hablamos con Diego del Río, que se hace magia con su cocina aquí en Bojo... ...y que bueno, nos va a presentar las novedades, ya vemos algunos cambios... ...pero bueno, yo creo también que en la carta también hay algunas pinceladas... ...y muchas otras cosas a las que tenemos que hablar... ...Diego, buenas tardes. Antes damos las gracias por vuestro apoyo, por estar aquí con nosotros... ...y sí, está viendo un poco también novedades... ...que también inauguramos también, hemos ampliado la terraza... ...y desde hace un par de semanas pues cambiamos también ya la carta... ...pues un poco también buscando platos más frescos, más divertidos... ...platos también para compartir y pues como siempre un poco también... ...nuestro sueño de identidad, también un poco también sacar pecho... ...y llevar a lo que sea la mesa pues nuestra huerta de Málaga, Andalucía... ...al igual que la infinidad de productos que tenemos tan ricos. Las novedades del verano son bastantes, ya había hecho alguna gala también ya... ...y bueno pues mañana hay otra presentación también muy importante... ...porque vais a ser una gran gala y uno de los platos ya me he informado yo... ...que es de Diego del Río, digo tengo que preguntarle sobre este platos. Sí, mañana la presentación en Puerto Banús de la... ...bueno, de la cena Unidos, ¿no?, que se hace este próximo domingo en Puerto Banús... ...en pleno, en donde está la torre, aire libre, un sitio y un marco espectacular... ...¿no?, en el cual también colaboramos también nosotros... ...y bueno, va a ser un éxito total la cena. ¿Podemos hablar de ese plato? Pues nosotros llevamos un aperitivo, vamos a hacer un estip tartar de vaca vieja... ...con una yema curada en oloroso y parmesano... ...y nosotros ponemos la nota dulce de la gala... ...que vamos a hacer una paulova, una chantilly de vainilla... ...con coco, frutos rojos y té macha. Súper rico para terminar, sí, para terminar lo que es la cena... ...pero que la mejor manera de terminar con algo dulce. Es un artista, diríamos... ...y sigue estando como plato estrella la sopa de maíz... ...porque yo quiero preguntarte este tema, o las campeonas en verano... No, 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 ese plato no se puede tocar, es inamovible... ...y bueno, unos platos estrellas después de cinco años... ...y bueno, es de los que más éxitos tienen... ...y aparte, pues también hemos incorporado más cosas, más platos fríos, ¿no?, de cara al verano... ...que, bueno, digo, hace dos semanas que lo pusimos en marcha... ...y está teniendo muy buena aceptación por parte de los clientes. Muchas gracias por atendernos, sé que ahora voy a tener una presentación con todo... ...y que, bueno, te queremos dejar un poquito también el espacio... ...gracias por atendernos siempre con esa amabilidad... ...y que, bueno, que sea un verano estupendo para todos, gracias. Bueno, gracias a usted, como siempre, por cada vez que os llamemos, que os llamamos... ...estáis siempre aquí con nosotros y, bueno, también os deseo también que tengáis un feliz verano. Vale.